El presidente Donald Trump realizó amenazas de cerrar la frontera entre México y Estados Unidos si no se detiene a las caravanas migrantes. Ante esto, el Senado de la República envió un texto a los líderes del Senado norteamericano que deja de manifiesto el repudio a los señalamientos de Donald Trump que descalifican al gobierno de México y a la comunidad migrante. El Senado de la República repudia las expresiones vertidas por el presidente Trump, mismas que degradan la histórica amistad que ha caracterizado la relación bilateral e ignoran el espíritu de cooperación que el Estado mexicano ha demostrado siempre para encontrar soluciones. Durante la lectura de la carta, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, dijo que las expresiones del presidente norteamericano han incitado actitudes xenofóbicas y han dado paso a crímenes de odio y discriminación contra la comunidad hispana en el país del norte. Señaló que la construcción del muro y cerrar la frontera implican agravios para la comunidad binacional y vulneran la relación comercial entre los dos países. El Senado de la República respaldará siempre los esfuerzos para formular e instrumentar una política migratoria que dignifique a nuestra región, que promueva el respeto irrestricto a los derechos humanos y que propicie flujos migratorios de manera ordenada y regular. Los senadores de México hicieron un llamado a combatir los discursos que pretenden dividir a las naciones y privilegiar lo que las une. La carta estuvo firmada por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y por las coordinaciones de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Verde, Partido Encuentro Social, PRD y Morena. Reportó para Canal 6, Edenis Mandragón.